Muy bien Tigre Navarro, si efectivamente estamos aquí en los exteriores del Matute Muchos están esperando el gran milagro Y por aquí vamos a conversar también con un hincha de Alianza Arima ¿Qué expectativas jovencito? Cuéntanos por favor Este... estoy muy feliz por el equipo, por el trabajo que están haciendo Este... ojalá que hoy tenga un buen resultado y que Dios quiera nos dé el tricampeonato Hermano, ¿soy ya con ser futbolista tú también o no? Sí, sueño con... ¿Juegas? Sí, juego acá en el club ¿En qué zona mi hermano? Vamos Soy categoría 2008 Soy extremo y espero llegar a jugar en primera así como lo están haciendo varios que están en menores que no han subido ¿Crees que se va a cobrar como tricampeón? ¿Hoy no? Sí, 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 porque... Se pasa lo contrario hermano, porque tú sabes que en el fútbol todo puede pasar Igual, así es la regla del fútbol, a veces se pierde, a veces se gana y nada ¿Quién crees que anote el primer gol? Alianza, sí, sí No, pero ¿qué jugadores? Este... Zabac Zabac, ¿qué te parece el profe con lo que ha hecho? Este, está haciendo un buen trabajo, espero que ese gran trabajo que está haciendo le dé resultado hoy Y nada, desearle lo mejor al equipo ¿Qué putaje en casa ya cuentan? Aparte de la cancheta obviamente para ver a las 8 de la noche Este, nada, este, ver la gran mayoría del trabajo, la concentración del equipo que veo que está muy enfocado Muy bien, ¿ah? Y nada, y desearle lo mejor Ahora tú, ¿ya compraste la entrada o no? ¿O vas a ver en casa? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Compraste? ¿En qué zona hermano? Oriente Oriente, mi hermano Ahora, ¿cómo grita un hombre que marque esa camista blanca y azul? Por favor, un gol de fútbol, vamos ahí Arriba Alianza Muy bien, gracias, gracias Bien, entonces continuamos aquí, vamos rápidamente a sumar algunas reacciones de los hinchas de Alianza Lima Donde también conversaron con nosotros y nos dieron su punto de vista esperando el gran milagro como por acá nos está indicando Jordi Mi hermano, ¿hincha de qué equipo, mi hermano? Alianza, todas las vidas ¿Alianza? ¿Goles de quién, mi hermano? Hoy día aparece San Elato ¿Qué fue con la canchita? ¿Ya está lista, no está lista la fiesta? Ya está todo armado, ya hoy día va a ser una fiesta acá ¿Cómo viste un hincha de Alianza, hermano? Un gol, a ver, por favor, a ver Eso no se grita, eso se siente en el alma Se siente ¿Cuánto tiempo, hermano, hincha del... Que tengo uso de razón Eso significa que hoy día paga triunfable Así es, de todas maneras, está todo listo ya Si pasa lo contrario, mi hermano, cuéntanos No, igual, esto no es el resultado, este sentimiento ¿Alianza? Corazón, toda la vida Mi hermano, resulta del clásico para hoy Blanca Azul, hermano, toda la vida ¿Cuánto tiempo, mi hermano? Hoy día gana Alianza 2-0 Gol de barcos y reina, hermano, toda la vida Alianza Corazón Ya, hermano, ahí con las bebés ¿Apuesta? Apuesta, no, apuesta contra la, ya tú sabes Contra la vocal, no más, ¿no? Ahora buscan para ser tricampeones ¿La corona es nuestra? La corona es nuestra, se queda acá en casa, hermano La victoria se respeta, hermano La U dice lo contrario, mi hermano ¿Qué lees a los hinchas de la U? No, hermano, la U solamente especula, no más No pasa nada ¿Cuánto tiempo esperando este resultado de hoy Favorable para Alianza Lima? Hermano, este es un tricampeonato, hermano Que tenemos que hacerlo valer acá en casa, hermano Y sabe que es la única oportunidad que tenemos hoy día Para hacer valer el tricampeonato Arriba Alianza, toda la vida, corazón Mi hermano, cuéntanos Expectativa para el partido de hoy, hermano Hoy ya ganamos 3-1, hermano ¿Cuál es de quién, mi hermano? Ya goles De Costa Y dos de Barco Ya hiciste la apuesta Ya está la canchita en la casa Ahora bien, hermano Muchos creen que va a pasar lo contrario, hermano ¿Qué le dices tú a la gente de la U? No, eso están Están picones, están por la pura vez Hoy ya ganamos en la casa Hoy ya, hermano Hoy ya es Eso significa que va a haber una celebración a lo grande Lo justo, el tricampeonato ¿Cuánto tiempo armado un hincha de Alianza Lima? Puta, de que tengo razón ¿Ya compraste la entrada? ¿No compraste la entrada? Hoy ya chambeo No tengo cambios Claro, hoy ya chambeo Salgo a las 8 30.000 almas se van a gritar aquí Alianza campeón Muy poquito ¿Cómo gritaba un hincha de Alianza, por favor, a ver un gol? Puta, madre Me quedo sin garganta Vamos, mi hermano, vamos, fuerza Puta, no Me quedo sin garganta, mano La gente me va a asustar, ¿no? No importa, mi hermano ¡Gol! ¡Cucho, es un padre! ¿Tu nombre, tu nombre? Wilder Hemos escuchado ahí la reacción De los hinchas del Club Alianza Lima Y seguramente más adelante también estén buscando reacciones Del Club Universitario de Deportes Con este despacho, regresamos a Estudios Gracias a Claro y Vuelas Televisión Estamos en todo el país Tigreo Navarro